Bueno, pues aquí rodeada de tu equipo, sonriente, eso quiere expresar que estás confiado en el triunfo. Te hemos visto cuando peleaste de amator con Jackie, muy polémico el resultado, ganaste de profesional, muy polémico ganaste. Van a la tercera, te veo segura. Sí, bueno, estamos emocionados, sabemos que trabajamos duro en el gimnasio, estuvimos corriendo bien, estuvimos haciendo todo al 100% y pues creo que ya la hora de la pelea es a donde sale lo que aprendimos en el gimnasio y lo que he aprendido en estas ya 23 peleas que he tenido, no solo en el entrenamiento, no, conforme he aprendido en cada pelea creo que es ahí a donde vamos a sacar la inteligencia y el trabajo que se ha ido haciendo. Alejandro, si no es mala mi memoria, la subiste cuando peleó el amator con Jackie, también de profesional, y vas a la tercera confrontación. Sí, eso era dos veces, te voy a decir una cosa, pero cuando fue a mater, Lulú Juárez todo no entrenaba, Lulú Juárez era de las personas que iba con nosotros a las asociaciones y le decíamos, ¿quieres pelear en una chava? Y ya le decíamos eso y fue cuando peleó con Jackie, o sea, no, nada, o sea, no había pasado nada, entonces no podemos decir que esa pelea que fue una pelea bien hecha. En el terreno profesional, esta Lulú ya más madura como peleadora, que iba a ser pelear profesionales, entonces de ahí ya podemos decir que ella aprendió más, ahora se lo hubiera gustado otra vez, yo creo que va a ser la misma dosis, va a ganar Lulú Juárez. ¿Cómo han sido los entrenamientos? Bastante fuertes, Lulú se ha disciplinado muchísimo, se ha renovado, ha madurado muchísimo en el terreno profesional, y bastante fuerte Lulú, muy disciplinado. Lulú, lo acaban de mencionar, ¿la disciplina es tu éxito? Claro, creo que es fundamental, creo que ha sido uno de mis mejores virtudes, y el argumento de poder uno boxear y hacer las cosas que quiere arriba del ring, creo que es una parte fundamental, el tener la disciplina desde, lo vuelvo a repetir, desde que empezamos y debutamos, así ha sido siempre Lulú Juárez, con esa disciplina desde el inicio a fin de peleas. Lulú Juárez, muy amable, muchas gracias, te dejamos aquí con los hombres de tu esquina mágica.